Es un acto emotivo, ha habido una gran afluencia de público, han sido casi 140 los jurandos y es una oportunidad que damos a los vecinos de Leganés de que manifiesten, porque así nos lo han expresado muchos de ellos, por eso hemos organizado el acto. Como en otros municipios, de que manifiesten su adhesión a la nación española, a la Constitución y a la bandera de España. Para nosotros es un honor estar aquí, en este marco inmejorable, en esta magnífica plaza y luego también este tipo de actos siempre es un símbolo de la unión, del pueblo y de las fuerzas armadas que formamos parte del pueblo español y al que servimos. Con lo cual para nosotros este tipo de actos es muy emotivo y estamos encantados de participar. Hay muchas personas, tanto los que han hecho la mil y a lo mejor hace muchos años, como los que no la han hecho, entre ellos muchas mujeres que no han tenido ocasión de hacer expreso ese compromiso con la nación española y nosotros les hemos brindado esa oportunidad. Hay que distinguir muy claramente entre el patriotismo, que es un sentimiento, que es una emoción sana. El patriotismo significa querer a la patria, es decir, querer a tus compatriotas, a tu cultura, sin por eso excluir a las de los demás y sin por eso denigrar a las de los demás. Plena satisfacción, además nos ha respetado el tiempo, ha hecho un día extraordinario de sol y no podía ser más adecuado. Así que hemos tenido suerte, estamos muy satisfechos y ahora mismo los jurandos en este mismo momento están recogiendo sus diplomas como prueba de este emotivo y bonito acto.